Como amigas del desvanecer Si Como bien, como bien Andiana Y yo Y yo quiero ser la vida Y siempre la De la eterna Y siempre la Oriente es un dolor Y siempre la 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 Y a la estrella de un paisaje no se viene sin dedar Al aire pues el río y el humillado del lado de un pincel Y un pacho a las tres veces de tu alma, no se ve más Y es que el ojiente pierdo, no va a darle al calor Y ha marido desde el sol, desde el sol, no vas hasta el lado Y el aire menos pesado, y la luz es un amor Y ha marido desde el sol, desde el sol, no vas hasta el lado Y el ojiente pierdo, no va a darle al calor Y el ojiente pierdo, no va a darle al calor Y el aire menos pesado, y el humillado del lado de un pincel Y el aire menos pesado, y el humillado del lado de un pincel Y el aire menos pesado, y el humillado del lado de un pincel Y el aire menos pesado, y el humillado del lado de un pincel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!